¡Suscríbete al canal! Por favor no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like, también únete a mi página de Facebook donde subo constantemente los videos que publico aquí en mi canal. Te voy a dejar acá bajito el link en la cajita de descripción y comenzamos. El 23 de junio de 2017 se dio a conocer que el grupo rompió un récord con su MB As If It's Your Last con un total de 13.316.290 vistas en 24 horas. Superando la marca del famoso grupo británico One Direction. Esto desconvierte en el primer grupo de K-Pop en lograrlo. El single As If It's Your Last entró en el Top 45 de los Billboard Canadian Hot 100 superando a su anterior logro con Playing With Fight It. Lo que convirtió a Blackpink en el único Girl Group coreano en lograrlo. Este año fue el debut de las chicas en Japón y como introducción a su debut se lanzó una edición especial de septiembre del 2017 de Nylon Japan. Que contó con diferentes portadas con cada una de las miembros del grupo. La revista de Jennie, Jisoo, Lisa y Rose fueron vendidas en totalidad a los tres días del lanzamiento. Debido al liderazgo mostrado de Lisa en el rap fue elegida en un top de las raperas más bonitas del K-Pop del 2017. Jennie y Jisoo son cercanas a la integrante de Twice, Nae John. Las cuatro miembros viven juntas y es bien sabido que cada una cuenta con su propia habitación. Pero aparte de eso cuentan con la compañía de dos perros. Hicieron una colaboración con Dior Japan llamado Rose Dior Liquid Gloss. Cada una de las chicas lanzó su propio labial y su propio color. Lisa 272 Cruz Mate, Jennie 265 Fury Mate, Rose 788 Frenetic Mate y Jisoo 375 Speak Metal. Lisa fue la única miembro del grupo en ser elegida como una idol con la más hermosa sonrisa ocupando el puesto número 10. Jenie dijo que su mejor amiga es una integrante de Melody 3 llamada Chang Hee. En su bebé, A Feel Is Your Last llegaron a los 100 millones en menos de un mes siendo el primer grupo de K-Pop en llegar tan rápido. Lisa se llama a sí misma como la Happy Virus ya que es la miembro que siempre está contenta y contagia a las demás integrantes del grupo. Jenie es hija única pero en muchas ocasiones ha estimado que le hubiese gustado tener hermanos. Hany, integrante del grupo EXY, dijo que Rose era conocida por su cintura de hormiga. En lo que Rose confirmó que el tamaño actual de su cintura es de 24 pulgadas, o sea 60 centímetros. Otro de los talentos conocidos de Lisa es que sabe tocar el ukelele. El integrante de B2B, Seon N1, dijo que Rose tiene una voz que no se puede oír en ningún otro grupo femenino. Lisa, durante sus tiempos de aprendiz, realizaba covers junto a Rose. Lisa también confirmó haber visto un fantasma en su dormitorio y después de esto comenzó a tener parálisis de sueño. Rose tiene el encanto de la doble personalidad, ya que en las fotos siempre muestra rudeza y frialdad, lo cual es todo lo contrario ya que su verdadera personalidad es dulce. Las fanáticas del chocolate en el grupo son Jiso y Lisa. En algunos fancams se demuestra que Lisa es una persona realmente atenta, a lo cual los fans de Tailandia han mencionado que ese es un valor que se le inculca a todos los jóvenes de su país. Lisa también fue elegida en Tailandia como la segunda idol, que da una presentación única en el escenario. Bueno, bueno, chingos, esto ha sido todo en el videíto de hoy. Aquí les mencioné algunas pocas curiosidades 2017 de Black Bean. Planeo también hacer versiones más adelante, pero por ahora solo les traigo estas. Espero que les haya gustado. Por favor no olvides suscribirte a mi canal y regalarte un like. También seguirme en mi página de Facebook. El link está acá abajito en la cajita de descripción. Y nada, si deseas algún video en especial déjamelo aquí abajito en los comentarios y con gusto lo tomaré en cuenta. Nos vemos pronto. Yo soy Jungi. Chau! Chau!